Hola, hola, bienvenidos al segundo comentario del game 2 entre Kronos y Piochelin. Piochelin es el azul de la derecha, Protos, y yo soy el rojo de la izquierda. El mapa es Heartbreak Rides y es un mapa de dos con bastantes rampas y tal, bueno, contanos un poquito más de este mapa. Prac. Bueno, pues este mapa la verdad que siendo un mirror, o sea, siendo un Protos contra Protos, la verdad que poco se puede decir, pero bueno, que lo suyo, lo difícil que tiene este mapa quizás sea conseguir la tercera S.P.A. o la cuarta, ya que está muy lejos. Pero vamos, en un Protos contra Protos, vamos, y además lo bueno que tiene también es que puedes hacer un buen proxy quizás, puedes hacerle un buen proxy de Gates y acordarle un R.F.A.C.E. ya que va a ser un mapa de dos, pues siempre vas a acercar. No sé, esa es mi opinión. Sí, además luego tiene una entrada bastante estrecha por la que cae un pilón y siempre si ves que va a 2-gate le puedes taponar para tratar de ganar algo de tiempo mientras tú sacas algún fanático o algún dragón y haces un poco de test para tratar de pararlo. Ahí vemos que lanza la sonda bastante rápido. Parece que puede hacer un proxy o puede que vaya a hacer un 2-gate para ver lo que hago yo. Ahí está haciendo ya el primer gate. Vamos a ver qué hace Pío. A lo mejor se le canta hasta por el manel pylon, ya que en este mapa puedes tapar dos minerales con el pilón. Ahí yo pensaba que me iba a tapar el gas. Digo, bueno, pues si me tapa el gas hago un 2-gate y a ver qué carga se le queda. Sí, yo creo que no te puedes permitir robar gas en este mapa. Bueno, en realidad en puntos contra puntos es difícil robar gas y que no te cueste la partida. Pero bueno, como dices tú en este mapa, si metes el pilón ahí en medio y luego vas a dragones, los dragones ponen la cara a través del pilón y te puedes salir bien, pero bueno. Sí, sí. Mejor no te entrará la suerte. La verdad es que sí, se ha arriesgado, pero bueno, puedes aguantar más, tener una oportunidad. También está haciendo el core sin ningún fanático, Pío. Está haciendo el mismo match que antes. Y yo también empiezo igual, con un fanático ya saliendo de... va a salir del gate. Y ya empiezo con el core. Ahí le ataco el asimilador, que no sé si no se da cuenta o simplemente pasa. Sí, no... Y bueno, parece ser que... Sí, sí, parece ser que va a hacer lo mismo que antes, ¿no? Ah, bueno, no está, se ha metido en el segundo gate más rápido que antes. Sí, la verdad es que ahí ha mejorado bastante el timing. Y ahí es cuando se da cuenta, yo creo, cuando le ataco al curro. Bueno, si es que se me va. Y ahora estoy haciendo también la segunda gate. Ahí perdes tu curro. Te lo ataca ahí con dos... Con dos subidos y lo pierdes. Sí. Mi core ya ha salido y estoy haciendo el primer one. Mientras se van haciendo curros en las dos bases, en la de Pío y la de... Y la mía. Y en el gun suyo ya ha salido y va a llegar mi fanático. A ver cuántas... cuántos mata. Ahí llega la... Si consigues otra... Dos o más. Dos o más es un buen número. Uno. No. Diez por micro. Ahí le mato una. A ver si escapa. Dos. Dos. Buen número, buen número. Dos, dos. Y dos. Y bueno, ya está. Igual que antes. También el tiempo de coger mineral con los curros. O sea, esto es moverse. Sí, además porque... Más que nada le entretiene. Por lo que veo, porque ya ha sacado... O sea, tenía mineral y gas de sobra. Y no está sacando unos. ¿Sabes? O sea... Ahora sí, ahora ya está sacando... Un poco de las arañas. Claro, yo ya lo he empezado. Él ni siquiera lo ha empezado y... Y yo estoy sacando otros dogum que van a salir antes que los suyos. Pero... Aunque es fanático... El problema del build es que no tiene gas. O sea, tiene demasiado gas y no tiene... No tiene mineral. Y no está haciendo techs. Debería estar haciendo... Pues eso, la Robotics o algo. Para gastar ese gas y tener una ventaja sobre ti. Pero incluso tú estás haciendo la Robotics antes que él. ¿Sabes? Y tiene más población. Así que no... No le pinta ni nada. O sea, ahora... Ahora mismo me he quedado absolutamente sin minerales y sin gas. Y tengo 3 goons. Aquí llega una sonda de scouting. A ver qué hace. Y él también tiene 3 goons. Pero claro, no tiene nada más. Está haciendo otros 2. Yo también estoy haciendo otros 2. No tiene rango tampoco. No tiene rango. Bueno, acaba de empezar a hacerlo. Claro, sí, sí. Y yo ya le llevo bastante... Bastante tiempo. Ya la Robotics va a salir. Y estoy haciendo otro pilón en... Bueno, para tapar un poco de huecos de los minerales. Y tratar de que no se me vuelven por ahí los detes como antes. Además eso también parece claro que entorpeza ahí. Si te dropea un gusano detrás de los curros, entorpeza bastante ahí al scrap. Porque la inteligencia artificial es muy mal hecha de los gusanos. Y se te queda bastante bien. O sea, a veces te salva. Por eso siempre trato de... De tapar los huecos y tenés bastante cuidado con todo eso. Pero vamos, es más que nada un seguro. Un seguro bastante pobre. Porque en cualquier momento te lo tropea encima de ellos y te mata. Atención, que son 5 uns contra otras 5. Pero debería ganar Kronos ya que tiene rango y todavía no lo tiene acabado Peochelin. A lo mejor parece ser que está pegando. Va por él. Va por él, pero tiene mejor posición en las arañas. Focus Fire a una. No me mata a ninguna. Ahí arriba tengo dos gusos que los había enviado. Ahí tengo el pilón que está por si me venía por detrás. Pero vamos. Le mato a una. Sí, hay que una gusos. Pero tiene la posición elevada. Veremos si sube Kronos con las arañas y gana la posición también. Parece ser que ha subido unas cuantas. Pero no sube con todas. Ganan dos gusos de Kronos. Y ahí la posición es de pío. La posición es de pío. Allá arriba parece ser que no. Pero vamos. Los dragones de Kronos fallarán mucho. Tendría que intentar subir la rampa. Pero es complicado con los dragones de pío bloqueando. Ahí baja un momento. Y le estoy atacando ya. Está perdiendo muchas gusos. Kronos está perdiendo muchas gusos. Ahí van a salir otras dos ya. Justamente. Y pío está haciendo la varilla de apoyo. De apoyo robótico. Y ya a mí me va a salir. Bueno, me va a salir. Está empezando a salir el river. Y ya tengo observers. Y le saco tech. Y le saco unidades. Le saco algo de población. Le saco cinco. Sí, pero unidades no le sacas. Él tiene la ventaja. Porque ahí has perdido muchos dragones. Y encima de la posición le da. Es complicado matarle a los suyos. Cuidado que vienen más. Vienen otros cinco goons a tu base. Sí. Vas a un total de ocho contra seis. Ahí sale el river. Sale el river. Tu gusano está fuera. El gusano va a ser lo que va a decidir la partida. Ahí empieza el combate. El contacto. Me despliego para atrás. Porque es que es... O sea, bueno. Bastante malo. Porque se me encerró. Se me quedó loco. Y a gusano. Te estoy a gusano. Mata uno. El gusano que sale un día. Ahí se queda loco. De la cara. Cuidado que va a perder el gusano. Mata dos. Y lo pierde. Sí, pero... Ahí sale mi tercer goon. Uy, mi tercer gate. Y estoy haciendo ya goons en todos los demás. Pero ya le saco ventaja ahora mismo en goons. Sí, ha perdido la ventaja. Pero tendrá su gusano pronto él también. Sí, sí. Ya tiene la shuttle y ya está haciendo el gusano. Yo ya... No sé si tengo la velocidad de la shuttle. Es que no me he fijado. Pero tengo un observador en su bacha. Y estoy controlando bastante lo que hace. Aquí me doy cuenta de que tiene dos gate. Y ahora mismo... Sé que puedo mantener algo más la ventaja. Pero no demasiado más. El problema que tiene... También estoy haciendo... Otro river. Sí, a mí... Hombre, para mi crear y tal. Vale, pero con un proto contra proto. No me gusta demasiado. Si peleas ahí... Si peleas ahí tienes tú la ventaja. Porque tus dragones pierden... Pierden ataques ya que... Pues eso... Se desvían. Y no impactan. Sí, sí. Y él con menos defensa... Si empieza bien la... Ya está, puede... Puede salir leve la jugada. O sea, ahí ya tiene el river. Yo todavía... Bueno, lo tengo cargado, pero... Pero no lo tengo ahí. Sin hacer nada. Tengo dos goons también. Los envío para arriba por si... Me trata de hacer algún... Algún tipo de drop. Y ahí tengo seis goons y el gusano. Batalla... Son cinco goons y gusano. Contra seis goons y gusano. Y gana la posición elevada. Tío, vamos a ver si lo utiliza. Sí. Están peleando por la colina. Este es el rey de la colina. Cuidado que el gusano está mejor que el de pío. Ahí va. Pelotazo. Cuidado, cuidado con la sute. El gusano. Uf. Ahí la... Uf. La recogí. Que cerca. Que cerca.